¡Ay! ¡Los ojos! No, pará. Se descontroló la cosa. ¡Mi Stanley! ¡Mi Stanley! ¿Cómo que es Stanley? ¡Mi Stanley! ¿En serio? ¡Sí! ¡Stanley! ¡Aca es el fin! ¡Que no se quiere sacar los zapatos! ¡Sí, sí, sí! ¡Son snacks! ¡Son sangbok! ¡Sí! ¡Y si sabe! ¡No podés estar pasándome así! ¡Mandín! ¡Concrito! ¡Ay, su bebito! ¡Te digo! ¡Tenía frío! ¡Pabre! ¡Súo más la carpa hoy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!